Un embajador es un representante permanente de un país u organización internacional. No es el caso que todos los embajadores representen a un gobierno, porque hay diferentes embajadores. Cuando hablamos de un embajador que realiza su trabajo en nombre del gobierno, hablamos de un embajador o embajador gubernamental. En otros casos, se habla de embajador no gubernamental o embajador de buena voluntad, embajador de caridad. La tarea principal de un embajador es representar al país, el gobierno u organización en el extranjero. Por lo tanto, un embajador trabaja para el gobierno y depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es el Ministerio de Asuntos Exteriores el que determina a qué embajador va a qué país representar los intereses de los Países Bajos. Exactamente qué actividades realiza un embajador y qué responsabilidades tiene pueden diferir según el país. Es el Ministerio de Relaciones Exteriores el que elaborará los deseos y directrices para el embajador. Como embajador, también es responsable de administrar todo el personal de la embajada. Si se habla de un embajador, también puede referirse al cónduge del embajador, sin que esta persona sea un embajador el mismo. Como embajador, usted representa al Jefe de Estado y es la máxima autoridad del país en cuestión en nombre del Jefe de Estado. La tarea más importante de un embajador es promover la relación mutua entre dos países y promover el propio país. Los embajadores son importantes, porque a través de los embajadores los países pueden acercarse fácilmente entre sí en caso de cualquier problema, o pregunta. El título oficial de un embajador es el suyo, el de ella o el de su excelencia. El título oficial de un embajador es el suyo, el de suyo, el de suyo, el de suyo. El título oficial de un embajador es el suyo, el de suyo.